De la tierra de la integración Gualquillo Siempre en tu corazón Solcarición ¡Hey! 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 ¡Así! ¡Hey! 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 Y para Jovanita García Cruz En Chiclayo ¡Hey! ¡Hey! Y goza mi gente Que después de esta ¡Hay otra chonita! ¡Hey! 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 Goza, 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 goza Luz García Cruz En Chiclayo ¡Eh! Música ¡Gracias! Y para el técnico agropecuario, Agustín Barraverna, allá en el puerto Tipuco, Cajamarca, ¡como lo goza! ¡Gracias! Música Música Y siéntelo, Patiña Producciones, ¡eso sí! ¡Sol Caricia! Música